Hoy es lunes naranja y precisamente se celebra el Día Internacional de la Mujer. Prácticamente hoy es lunes rosa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es importante el emprendimiento femenino para el crecimiento de un país? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Según el índice que mide el emprendimiento a nivel mundial, luego de Angola y Chile, Colombia es el tercer país con mayor número de mujeres emprendedoras con un 17.8%. En un país como Colombia, donde 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de abuso doméstico, el emprendimiento se convierte en el arma más poderosa y en ese acto de rebeldía para salir de esa realidad. Y aunque podamos tener números increíbles de cada vez más mujeres emprendedoras y mujeres empresarias, aún es suficiente y necesitamos más, más mujeres dentro de las organizaciones, más mujeres dentro de las empresas y sobre todo más mujeres liderando proyectos. Porque una mujer que es independiente económicamente es menos propensa a sufrir de abusos. Y como hay muchas mujeres que hacen el papel de papás, de mamás y de todo en su hogar, también es muy valioso que mujeres sean sostenibles y autosostenibles y saquen adelante por sí mismas a su familia. Porque cuando una mujer emprende, no solo lo hace para ella misma, sino que nos labra el camino a todas las demás. Y cuando una mujer emprende, dicho por ustedes mismas, se desarrollan internamente unas superpoderosas cualidades. Somos más decididas, somos más empáticas, somos más creativas, somos más organizadas y somos más ambiciosas. Son sencillamente una máquina superpoderosa y extraordinaria. Y por eso queremos hoy resaltar y mencionar a todas las mujeres empresarias y emprendedoras que tú conozcas. Escríbelas y arróbalas y menciónalas en este video para decirle, yo sé y reconozco que eres una gran mujer. Deseamos que las tasas de emprendimiento por necesidad sean cada vez más bajas y que lo que realmente lleve a las mujeres a emprender es que lo adquieran como un estilo y un propósito de vida. Así que sin decir más, feliz día mujer. Y feliz día a ti, mujer emprendedora. Y recuerda que mi nombre es Alexandra Rendona Buchay. Y el mío, Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado y gozado, lleno de esa magia, energía poderosa, femenina y emprendedora. Porque siempre será un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.